¡Bam, bam! ¡Gia! ¡Sí! ¡Oye, man! ¡Gia! ¡Quéắm! ¡Gia! ¡Vamos! ¡Y que loco, taloma! no Y si quieren volar, ¿o qué? Y si quieren viajar, ¿a qué? Y si quieren volar, ¿a qué? ¡Eso es el malamá y mamá! Lleguen contra, están poniendo el flow El dúo prendío no para, vamos con mamá Atacando la cara, poniéndole el pecho a la mala Y si todos quieren bailar 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 Una buena hierba para quemar Estilo de la gama Que no papapapaparamparam y 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